Sí, muy contentos por mi equipo, nos hemos esforzado mucho, el equipo ha trabajado y ha marcado muchos goles. Muy orgullosos, sé que les vamos a ganar y a luchar y hasta el final. Sí, muy contentos porque el equipo se ha esforzado mucho, cada jugador ha dado todo lo que tiene y orgullosos. ¡A la final! ¡A la final! ¡A la final! ¡A la final! ¡A la final!